de la vacuna contra el coronavirus para adultos mayores aquí en Mérida. Secretario, muy buen día, un gusto saludarle. Hola, Greta, ¿cómo estás? Buenos días, es nuestro doctor, ¿qué ha estado en tu auditorio? Al contrario, secretario, un gusto que nos haya tomado la llamada, sobre todo para poder platicar de este tema. ¿Cómo ya va a dar inicio esta aplicación de la vacuna del refuerzo contra COVID-19 a las personas mayores de 60 años? Coméntenos al respecto, ¿cómo va a estar este proceso? Claro, Greta, como bien mencionas, el día de mañana iniciamos aquí en la capital yucateca la aplicación de esta tercera dosis para los grupos de edad de 60 y más en los dos macrocentros que son el siglo XXI y la Unidad Deportiva Cucurcán, en específico en el Multicumnasio Socorro Ferón, el cual será del jueves 16 al martes 21. Si ingresa la metodología, será la misma que siempre hemos llevado en la jornada de vacunación. El primer día serán los nacidos en enero y febrero, y así sucesivamente hasta terminar el martes 21 con los nacidos en noviembre y diciembre. Le pedimos a la gente que sea respetuoso con los meses de nacimiento y que lleve su hoja, la cual tendrá que descargar de la página oficial del gobierno federal para que el proceso de vacunación se continúe llevando de forma ágil y fluida y evitar aglomeraciones como hasta el día de hoy. Así es, de hecho eso ha sido un tema de confusión, no, porque al principio se dijo que no se tenían que registrar estas personas, sin embargo ya ayer se da este anuncio por parte del subsecretario federal en donde se tienen que registrar secretario en la plataforma para poder recibir esta dosis de refuerzo. Sí, 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 es la indicación que recibimos del gobierno federal y el objetivo es llevar un control y sobre todo pues para que la persona ya tenga un registro de que tiene su tercera dosis y la marca independientemente de la vacuna que haya recibido previamente, es la marca de la vacuna que recibirá tanto en cualquiera de los dos macrocentros, esto es el grupo de edad entre 70 y más. Así es, sin embargo los requisitos siguen siendo los mismos, doctor, ¿no? Acudir ahora sí que con los medicamentos que acostumbran tomar, tomarlos también, ir ahora sí que con desayuno, almuerzo, dependiendo en el horario en el que vayan. Así es, es muy importante que no sostenga sus alimentos, que no sostenga sus medicamentos, que no hay ninguna contraindicación para la aplicación de la vacuna con respecto a la inqueza de sus medicamentos, ni de los alimentos, y también pues recordar a la gente, Gretel, que pues vaya con ropa cómoda y sobre todo que vaya únicamente la gente de 60 y más a estos dos macrocentros. para los rezagados, recordamos que se dirán abiertos los módulos fijos de vacunación, que los cuales van a intestinarse a los rezagados. Están divididos tres en la capital yucateca y seis en el interior del estado. Esto con el objetivo de evitar aglomeraciones, Gretel, en estos macrocentros y que el proceso de vacunación se lleve de forma ágil y incluida. Así es, sin embargo, mañana inicia aquí en Mérida, pero en los demás municipios del interior del estado, hay que estar pendientes de cuándo se vaya a dar esta aplicación, doctor. Sí, Gretel, recordemos que la semana pasada, yucateca fue uno de los primeros cinco estados que inició con esta aplicación para este grupo de edades, de esas aplicaciones tercera dosis para este grupo de edad, y el día de hoy iniciamos en 20 municipios del interior del estado, y seguramente continuaremos esta semana, según tengamos la disposición de la vacuna, para hasta culminar ya los 106 municipios. Pues ahí está, esta es invitación a todas las personas, a los adultos mayores, a que pues acudan, porque esto es importante, doctor, muchas, pues quizá tengan miedo de una tercera dosis, pero al contrario, todo esto va a reforzar nuestro sistema. Sí, Gretel, es importante recordar a la gente que las vacunas son seguras, que pueden acudir con mucha tranquilidad, Yucatán, afortunadamente, es cercano a las tres millones de vacunas que hemos aplicado, no hemos tenido ninguna complicación grave, probablemente asociada a la vacuna, y eso son buenas noticias, porque habla del buen manejo de la misma, y de la seguridad de la misma. Así es, y sobre todo también para continuar con estos, con estos contagios que ya están yendo a la baja, doctor, afortunadamente, esto habla también de que todos estos procesos están funcionando aquí en la ciudad y en el estado. Buen día, este es un trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, en donde creo que hemos actuado con mucha responsabilidad todos, entonces hacemos una invitación a la población a no bajar la guardia en esta fecha dicembrina, las actividades, hay que seguir actuando con empatía, con mucha responsabilidad, para evitar contagios y, sobre todo, pues no olvidar que el COVID sigue con nosotros, y que tengamos que seguir investigando los unos a los otros. Pues entonces ya a los adultos mayores de aquí de Mérida y todo el interior del estado, también invitarlos ya, doctor, a registrarse, ya la plataforma está abierta, ¿verdad? Sí, 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 Greta ya está abierta la plataforma, se pueden registrar y recordemos que este registro hará que el proceso sea más ágil y más ágil. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues hacer énfasis otra vez en que el COVID sigue con nosotros que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, respetando la sana distancia, las medidas sanitarias, como sea, el lavado de manos y, sobre todo, el uso del cubre local, de forma correcta y adecuada. Mauricio Sauri, secretario de Salud de Yucatán, agradezco, como siempre, el haber platicado con usted esta mañana. Igualmente, gracias, un abrazo, un saludo y un saludo a ti y a todos todos, doctor. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Buen día. Si escuchó, mañana inicia la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 aquí en la ciudad de Mérida, hay que estar al pendiente y, por supuesto, acudir de acuerdo a la fechas que le sean programadas. Continuamos con las noticias y fíjense que realizan la Feria del Empleo del Ayuntamiento de Mérida en el Parque Eulogio Rosado.